Hace unos meses hice una review y un análisis de un plugin que me pareció muy interesante porque era como un Frankenstein, que mezclaba diferentes sonoridades de diferentes ecualizadores clásicos y esto me resultó muy interesante. Y estamos hablando de Frank, un plugin de Anal Obsession que combina diferentes ecualizadores que vamos a poder trabajar con uno en las frecuencias bajas, otro en las frecuencias medias, otro en medias altas, un corte con un tipo de coloración Pultec, un paramétrico con una coloración más tipo NIF. Dejo ahí el vídeo por si lo queréis ver. Pues bueno, esta misma empresa, Anal Obsession, acaba de sacar hace poquito, hace unos poquitos días, el hermano mayor de este plugin que os acabo de comentar y se llama Frank CS. Y además de tener ecualización con diferentes colores, pues tenemos también un compresor y cosas que creo que pueden estar bastante chulas. Yo de momento ni lo he probado, así que lo voy a probar directamente con vosotros, vamos a hacer el análisis. ¿Te parece interesante? Pues vamos con la intro y hola, soy Fer Arlanz y vamos a aprender muchísimo, muchísimo, sobre estos plugins de Anal Obsession que están guapísimos. Y además son gratis, que no te lo he dicho, pero es que son gratis. ¡Dentro intro! Pues sin más, directamente vamos al ordenador y vamos a ver qué tal suena este plugin. ¡Vamos allá! Para descargarlo simplemente tenemos que ir a la página de Patreon de Anal Obsession y podéis apoyar a la empresa para que siga generando más plugins, que la verdad es que están muy chulos, pero para poder acceder a ellos no necesitas ser Patreon, puedes acceder a ellos de forma totalmente gratuita, lo cual es una pasada. Bajamos y la última publicación es esta de aquí, que se publicó el 18 de octubre, hace unos días. Aquí nos da cierta información, pero bueno, todo esto lo vamos a analizar y vamos a ver que realmente cómo nos funciona, qué sensación nos da y todas sus funciones. Para descargarlo directamente, pues vamos aquí a Download, si trabajáis con Windows o con Mac, y vais a poder funcionar con el plugin tanto en VST como en VST3, como en AudioUnit, que sería para Logic. No podríais funcionar con estos plugins, por ejemplo, para Pro Tools, que muchos me lo decís, me decís, ¡ay, tengo Pro Tools! Pues bueno, pásate a Cubase, pásate a Studio One, pásate a Logic, ¿qué hacéis con Pro Tools? Madre mía, haciendo amigos. Pues bueno, vamos al ordenador y vamos a escuchar qué tal suena esta guitarra con este plugin. Una guitarra acústica, así visto tal cual, nos recuerda un poco al coffee de Poon, un airecillo. Pues vamos a ver cómo suena. Simplemente encenderlo, noto una pequeña coloración, pero bueno, vamos a ir probando cosas y a ver cómo trabaja. Tenemos un High Pass Filter, que sería un corte de graves, un recorte de graves, y vamos a poder cortar hasta 800 Hz y como vemos es muy suave. Luego tenemos la zona de graves, vamos a poder elegir desde 20 Hz hasta 100 Hz la frecuencia, que seguramente al ser emulación clásica todo esto va a ser con campanas amplias, pero todo esto lo veremos posteriormente en el análisis. La verdad es que me suena bastante bien. Es bastante agradable, es como lo que hace, lo hace de una forma bastante sutil, me gusta, es bastante agradable. También es verdad que estamos trabajando en 100 Hz, que tendrá una campana bastante amplia para que esta guitarra acústica en 100 Hz me esté dando tanto cuerpo, ¿vale? Pero bueno, está chulo, está chulo. Vamos a ver las frecuencias medias. Vamos a ver las frecuencias medias. También se comporta de una forma bastante suave, es muy agradable el brillito que genera. Como vemos es una campana enorme que cuando restamos lo dejamos totalmente opacao. Aunque nos vayamos a 15.000 Hz vemos que la campana es mucho más amplia. De todas formas también estoy haciendo cambios muy bruscos para que se noten, ¿vale? Luego tenemos un low pass filter, un corte de agudos. Vamos a poder bajar hasta 5K, desde 20K hasta 5K. Y como vemos también... Pues muy guay, la verdad es que el ecualizador me ha gustado. Como es costumbre, normalmente pinchando en Analog Session activamos el oversampling, ¿vale? Con esto nos generaría más latencia, pero a la vez a nivel de saturación y demás nos va a reducir las posibilidades de problemas de aliasing y demás. Vamos a ver qué tenemos por aquí abajo. Tenemos un compresor, pero además tenemos un previo. Vamos a poder darle más input, darle más caña, saturar un poco la señal de entrada. Podemos activar en el previo una válvula. Y también vamos a poder activar una válvula en el compresor, lo cual está bastante chulo. Esto nos va a generar cierta coloración que puede estar muy interesante. Tanto a nivel del compresor, está guay que separen el input de lo que es el previo. Vamos a poder generar una saturación similar a la que generaríamos con la saturación directamente en el previo, con la válvula en el previo, que esto puede influir dependiendo de la entrada que le demos. Y además vamos a poder trabajar con un compresor, tanto de estado sólido como de tubo, que yo creo que tiene buena pinta. Vamos a ver qué tal. Para esto, en vez de una guitarra, creo que será mejor con una voz. Vamos a ver qué tal. A ver qué tal se comporta esto con una voz. Otra cosa que está bastante guay es que por mucho ganancia que le demos, por mucho input que le demos, compensa la ganancia. Con lo cual vamos a estar generando saturación cuanto más input le demos, pero seguiremos estando al mismo volumen. Tenemos un ataque que vamos a poder controlar de 5 milisegundos, 10 y 30 milisegundos. Va a ser un compresor relativamente, va a ser algo rápido, pero tampoco va a ser muy rápido. Esto puede estar muy bien, por ejemplo, para voz. Vamos a poner un ataque rápido y un release en este caso. Vamos a ponerlo rápido también. Se nota muchísimo en la coloración, Lo que genera es que aunque esté desactivado, que esté con estado sólido, sigo notando mucha compresión. A ver que vea la voz, a ver si tuviese metido algún plugin o algo. Solo tenemos el Frank. Con lo cual, si queremos que sea más limpio, tendremos que trabajar una compresión. Es muy colorativo y eso que no tenemos activado la válvula. Vamos a activarla tanto en el previo como en el compresor. La verdad es que me parece muy guay, tiene una saturación súper chula. Y lo bueno es que podemos trabajar en paralelo porque tenemos porcentaje de mezcla. Esto está espectacular. Vamos a poder sencillamente trabajar la compresión en paralelo simplemente con este mix. Pero seguimos teniendo la saturación de entrada. La saturación de previo no la vamos a poder restar con este mix. Es decir, si ponemos a cero, vamos a seguir teniendo la saturación de entrada. Con lo cual, esto solo estaría afectando a la compresión. La verdad es que está bastante chulo. Hay que tener cuidado porque si no buscáis esa saturación, si no buscáis esa coloración, es muy difícil de controlar que no la llegue a sacar. Pero la verdad es que está muy chulo. Vamos a hacer el análisis y vamos a ver realmente cómo funciona, qué es lo que nos está haciendo gráficamente. Así que vamos a ver. Vale, aquí tenemos el Frank y vamos a ver la ecualización que nos genera simplemente de activarlo. Simplemente encenderlo con todos los parámetros a cero nos genera esta coloración. Nos está sumando 2 dB. De repente tenemos un pequeño booster y nos está generando esta ecualización. Tenemos aquí un pequeño valle sobre 1500 Hz y luego arriba del todo, las frecuencias súper altas, también tenemos otro pequeño recorte, pero ya estamos hablando de cosas prácticamente imperceptibles, algo muy sutil. Así que vamos a ir tocando cosas a ver qué diferencias notamos. Como vemos el corte, cortamos hasta 800 Hz y sí, vemos que es más o menos lo que estamos viendo aquí, 800 Hz aproximadamente. Tenemos un corte bastante suave. Luego vamos a ver con los graves, vamos a darle un booster en graves. Tiene un comportamiento muy similar a lo que haría el Pultec, ¿vale? Como estamos viendo, este comportamiento es muy tipo Pultec. Con campanas enormes, en este caso un low shelf enorme. Está muy guay. A ver, llegamos hasta 100 Hz. Y como un Pultec, pues aunque cortes a 100 Hz, que estaría aquí, en realidad nos está cortando desde muchísimo más. Estaría cortando aproximadamente en 1500 Hz aproximadamente. Con este tipo de cosas tenéis que tener cuidado porque tú lees ahí 100 y dices, corto a 100 Hz, porque una voz normalmente a partir de 100 Hz para abajo no tiene información útil. Pues voy a cortar a 100 Hz y te das cuenta de que si haces un corte muy bestia, te estás cargando muchísima información y además muy relevante. Vale, pues vamos a ver esta zona media. Vemos que tenemos una campana bastante amplia también, pero esta no nos recordaría tanto a Pultec, porque con las emulaciones de Pultec tendríamos también una opción de campana para poder suavizar esto de aquí. Y en este caso no lo tendríamos. Podemos subir, sí, aproximadamente lo que pone, 12 dB, un poquito más. Vamos a poder restar menos de 12 dB. Y vamos a poder ir desde 75 Hz, que sí, es aproximadamente 75 Hz. A ver, vamos a ver la energía. El punto máximo de energía justo, 75 Hz. Esto es clavado. Y vamos hasta 12 y medio, que también estaríamos exacto, clavado. 12 y medio. Tendríamos un ecualizador súper preciso. 1, 5, 3. Clavado. Este ecualizador es totalmente lo que pone, ¿vale? Aquí sí que podéis fiaros de lo que pone. Y la campana, como veis, pues es no tan amplia como sería con un ecualizador tipo Pultec. Vamos ahora con la zona de altos. Y aquí otra vez volvemos a tener un rollo muy tipo Pultec, ¿vale? Un shelving súper amplio. Que vamos a poder ir desde 3,3, que serían 3.300 Hz. Pero, como vemos, estamos trabajando desde mucho más atrás. Realmente estamos haciendo cosas desde 300 Hz, incluso un poquito más abajo. Desde los 100 Hz vamos a estar haciendo cosas y vamos a estar manipulando ya nuestra ecualización. Pero, como veis, cuando lo estábamos escuchando, notábamos cosas súper suaves. Y toda esta suavidad la notamos por estas campanas, estos shelving tan amplios, tan enormes, ¿vale? Vamos a ir hasta 15, pero aunque seleccionemos 15, vamos a estar afectando desde mucho más atrás. Desde 2K va a ser legible lo que estemos haciendo. Y además, si os fijáis, aquí nos ha generado un valle que, si lo ponemos a cero, se corrige. Y cuanto más le damos, más se acentúa este pequeño valle de aquí. Y esto, a nivel psicoacústico, va a hacer que aún notemos más ese enfatizamiento en frecuencias altas. Lo dejamos a cero y vamos con el último parámetro, que es de atenuación. Tendríamos un corte en 20, que también está afectando desde mucho antes. Sería legible desde aproximadamente 3.000 Hz, 3.500 Hz. Aproximadamente a partir de ahí ya notaríamos un poquito esa resta de brillo. Y luego lo vamos a poder llevar hasta 5K. Pero igual que todos estos cacharros clásicos, nos estaría afectando desde mucho más atrás. Vemos que desde 250 a 300 Hz ya vamos a notar una caída importante de brillo y de frecuencias altas. Vale, pues vamos a ver ahora, a nivel de coloración, vamos a generar un tono. Vamos a poner un tono, por ejemplo, a 1.000 Hz. Y vamos a poner un ecualizador para ver realmente qué es lo que pasa. Vale, ahora mismo tendríamos todo a cero. Tenemos el ecualizador, todo el ecualizador lo tenemos a cero, lo puedo desconectar directamente. Y vemos que tenemos ya un armónico aquí generado, que además sería impar, ¿vale? Tendríamos 3.000 Hz. Esto es 3.000 Hz, a ver que lo vea más claro. Sí, efectivamente son 3.000 Hz y tenemos también algunas más frecuencias enfatizadas, en 2K, 5K, pero la que más enfatizada tenemos es la de 3K. Y vemos que simplemente encenderlo y vamos a tener saturación, aunque no tengamos el modo de tubo. Así que en el momento que activemos el tubo en el previo, vemos que se potencia aún más y se suaviza más esta saturación, porque cuando estamos trabajando con la saturación en par, es como más agradable, es como más suave. Le vamos a poder dar muchísima saturación, como hemos visto antes, una barbaridad. Ahora mismo las frecuencias enfatizadas, la saturación enfatizada, tendría más protagonismo que la frecuencia original. Con lo cual estamos hablando de una saturación hiperbestia. Vamos a ver variando el tono, si se comporta de forma diferente dependiendo de en qué zona estemos trabajando. También vemos aquí un énfasis en zonas subsónicas, subgraves. Pero vamos a movernos. Vemos que hay frecuencias graves. Bueno, yo creo que sí que tendría un comportamiento bastante similar. Dependiendo de las frecuencias, creo que sí que se comporta de forma bastante paralela. Es curioso que justo en 6000 Hz, a ver que lo vuelva a encontrar, veis ahí de repente tenemos un super énfasis en 200 Hz, con lo cual sí que hay pequeñas diferencias dependiendo de en qué frecuencias estemos trabajando. Ahí de repente volvemos a tener el énfasis, pero en vez de 200 estamos más cerca de 100. Bastante curioso, la verdad. Aquí, por ejemplo, en 5000 Hz, tenemos aquí un énfasis en 500 Hz. Normalmente, en los análisis que suelo hacer, incluso con cacharros analógicos, vemos que la saturación es ascendente, normalmente. Siempre suele ser de la frecuencia que estamos lanzando hacia arriba, ascendente. Pero en algunos cacharros clásicos, igualmente en este cacharro, vemos que hay frecuencias en las que también seguimos teniendo énfasis hacia abajo. Tenemos aquí el tono y tenemos frecuencias enfatizadas por debajo. También es cierto que estamos con una saturación super bestia, ¿vale? Que no es normal. Normalmente no vamos a trabajar con estas saturaciones. Aunque, como hemos visto, es bastante agradable. He probado algunos otros plugins de Analog Session, en los que cuando generas mucha saturación, generas una rotura, una saturación un poco fea. Y en este caso es bastante agradable. Es como muy smooth, ¿vale? Pues vale, parece que está bastante chulo. Vamos a volver a dejar esto en 1000 Hz. Y vamos a ver cómo se comporta la saturación cuando comprimimos. Ahora mismo no estamos comprimiendo nada, pero en el momento que la señal se empieza a comprimir, ahora estamos comprimiendo mucho. Vamos a darle un ratio más bestia. Bueno, pues en este caso vemos que la saturación, aunque tengamos activado el Tubes, es muy limpia. Aquí no estamos viendo prácticamente diferencia. Aquí sí que la vemos cuando activamos la válvula en el previo, pero cuando activamos la válvula en el compresor no notamos tanto esa diferencia. Con un ataque más rápido, como hemos visto antes, que empezaba a generar esa saturación, porque teníamos el ataque más rápido, vemos lo que está haciendo realmente. Y es que está haciendo un énfasis bastante bestia en las frecuencias altas. Aunque está por ahí bajo, pero está enfatizando muchísimos armónicos. Y cuanto menos rápido sea este ataque, veis que va a ser un poco más suave también la generación de armónicos. Vamos a infinito. Y aún así vemos que no nos está generando excesiva coloración lo que es el compresor. Pues nada más. Me parece un plugin bastante interesante. Mucho más que el Frank 1. En este caso, el Frank CS tiene estas cosas extras que yo creo que pueden estar bastante interesantes. El Frank, el hermano pequeño de este, también es más limpio. Entonces, para según qué cosas puede interesarnos más. Y lo que queremos hacer solo es ecualizar. Igual nos interesa más abrir el Frank que este Frank CS, porque este ya veis que está generando mucha saturación simplemente de activarlo, aunque no tengamos activada la válvula. En la descripción del vídeo tenéis un link para ir directamente a la página de Patreon y poder descargarlo de forma totalmente gratuita. Y nada más. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos pronto con más. Y mejor. Mucho mejor. Hasta pronto. Por cierto, te he dicho que te puedes suscribir, que puedes comentar, que puedes darme un like. Pues hazlo, que ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Por cierto, si has llegado hasta aquí y te has comido todo el vídeo, déjame algo para que lo sepa. Dime, Fer, yo he llegado hasta el final. O como es costumbre, pones la carita ese del grito de Munch, esa que está gritando. O los monetes, que se tapan los ojos, las orejas. Cualquier cosa. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.